Advertencia, este video puede contener algo de humor crudo y grotesco, si eres una persona o un gachatuber que se ofende con literalmente todo, entonces hazle el puto video y no jodas, desde ya muchas gracias. Vaya, mis videos no tienen la cantidad de vistas que quiero. A este paso nunca llegaré a ser famosa. Mmm, piensa Sakura, ¿cómo puedo llegar a tener fama más rápido? Mmm, ¡ya sé! ¡Niii, esto se pondrá bueno! Llegó la hora de actuar. ¡Oye tú, zorra! Oye, cuida tu piche lenguaje frente a una dama. He esperado mucho tiempo para poder destrozarte. Ok, continúa. ¿Te acuerdas de mí? No, ni mergas. Soy la niña a la que siempre maltratabas en la escuela. Y todo por tener una buena familia, buenos amigos, un novio suculento. ¡Tú me quitaste todo eso! Además que tenías envidia de mi cuerpo pechogón y me lo quitaste por eso. Y también me hiciste puta en los pasillos. Y eso nunca te lo voy a perdonar. Así que prepárate porque acabaré contigo de una vez. ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Se bolla! ¡Señora, su hija está muerta! Y recuerden niños, Oro se escribe con H ¿Qué? ¡PINOS! Veamos mi canal y todos sus suculentos likes Mierda